Todo es increíble ¿Cómo se sentirá Zack Snyder en estos momentos? La versión Lego superó su... versión Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sival y bienvenidos En esta ocasión hablaremos de la película Lego Batman ¿Qué les parece queridos amigos? Si empezamos por lo bueno Antes de ir a ver la película yo realmente no vi ni trailer, ni leí nada Ni la sinopsis, ni nada por el estilo Bueno, al principio cuando salió la película Lego Pensé, ok, una película Lego, ¿qué tan buena puede ser? Y BOOM, nos da y casi termina ganando un Oscar Entonces cuando se anunció este spin-off Voy a remarcar que a mí el personaje Batman en Lego muy bien me gustó Realmente no me emocionó mucho, pero... Y creí realmente que capaz que no podría funcionar muy bien Así que estaba un nivel medio muy bajo mi emoción por Lego Batman Y otra vez, BOOM, me da un golpe Y la película resultó ser muy buena, demasiado buena Lo que me gustó de Lego Batman es que es fiel al personaje Lo supieron manejar muy bien Y a pesar de que sí, es fiel al personaje Pero a su manera, ya que estamos hablando De una película infantil, entre comillas Y para toda la familia Y a pesar de que la película utilice los personajes Que es de una forma muy extraña Ya que podríamos decir que los exagera un poco Nos lleva al lado muy de la comedia algunas veces Pero realmente conocen a sus personajes Y conocen su material de origen Y conocen la historia Había leído sobre la insinuación de la relación gay que tenían Batman y Joker Pero jamás creí que iban a ser tan directos Pero es algo muy bueno que se pasaron Y me encantó Todas las insinuaciones que se hicieron Respecto a los anteriores Batman Ya estamos hablando de Batman De la trilogía de Batman De Batman v Superman De Batman de los años 80 Todos los Batman existentes en la pantalla grande de TV Hicieron alusiones a una película Y fue muy bueno Yo no me esperaba para nada eso Y no es spoiler Porque no es nada importante Lo bueno de todo esto es que Lograron hacer las insinuaciones a los anteriores de Batman Pero sin cortar completamente la trama de la película Y todo esto a que lleva también Lo que quería decir Los que realizaron la película de Lego Batman Conocen el material de origen Y lo voy a repetir todas las veces si es necesario Pero no debido a que lo conozcan bien Se van a limitar a realizar ciertas cosas Y eso estuvo muy bueno Conocen su material de origen Pero no se limita a realizar justamente eso Van un poquito más allá Y si prestan atención Hay un montón de guiños Y referencias A muchas cosas La película de Lego Batman Es muy detallada Hay cientos de cosas En cada parte De la pantalla En cada escena En cada lugar Está muy bien detallado Creo que lo único que pude ver Que estaba hecho con sentido computadora Creo que era una fotita Pero de ahí nada más Todos los demás Era Lego Completamente Lego Todo detalle Está muy bien cuidado Y esto podríamos decir Que Lego Batman Es una película Que si la vemos Más de una vez O más de dos veces Vamos a encontrar Cada vez más detalles Y los dos puntos Más fuertes Que tiene la película Y es Una deshonra Para Jared Leto Es El humor Y el Joker Con respecto al humor Está muy bien aplicado Es sorprendente Que una película Que esté repleta de humor Que cada escena Esté repleta de humor El 80 o 70% De la broma O de los chistes Hayan pegado En todo el público Es sorprendente Lo manejaron muy bien a eso Al saber que iba a estar El Joker En la película Realmente creí Que lo iban a manejar De la misma manera Que lo manejaron En el cuadrón suicida O simplemente Que iba a ser Un personaje secundario E iban a ocurrir Otras cosas aparte En la película Pero No Me equivoqué El Joker Es uno De los principales De la película Es el mejor personaje De la película Es quien carga La película Mejor dicho Ahora Recuerden que dije Que la película Estaba llena De humor De chistes Está bien Dije que Que los chistes Estaban bien Que pegaban La gran mayoría De ellos Pero nunca dije Que el que haya Estado repleta Sea bueno Para la película Algunas veces Los chistes Se sentían Muy presionados O sea Que estaban Metidos a las fuerzas Ahí Y no parecían Que nacieran naturalmente Y esto Que diría A continuación Capaz que a algún No le caiga bien Y es que Mucho no me gustó El personaje De Batman Ya que El parecía El villano Con sus capítulos Engrimas Llega a un punto En terminar De odiarlo Y la verdad Casi Casi lo termino Odiando Pero si no fuera Por todo lo que sucede De una película No pasó También Otro tema Otro punto Es el cambio De personalidad De Batman No me gustó Mucho como lo manejaron Ya que algunas veces Se enfocaban mucho En eso Y no se enfocaban Tanto En la historia En si Que era lo que Quería realizar El Joker Pero bueno Es un puntito Así De un chiquito Que favorece Un poco A la película A mi punto de vista Y esto ya Para finalizar Es simplemente Un comentario Que es la comparación Que están haciendo Entre Lego Batman Y Batman V Superman Y vamos a decir La verdad Realmente No se pueden comparar Ya que estamos Hablando De Batman V Superman Una película De grandes presupuestos Con una cierta Profundidad Y seriedad Que intentan dar Comparándola Con una película Para toda la familia Y animada Realmente No creo Que se puedan comparar Pero Pero Ya que todos Hacen la comparación Y si tenemos que elegir Entre que película Es mejor Lego Batman Supera completamente A Batman V Superman Por muchas cuestiones Y principalmente Porque conocen Su material de origen Y lo saben manejar Muy bien Mi puntaje final Para Lego Batman La película Es un 8.0 Y recuerden Esta es mi opinión Y ahora espero Lo de ustedes La pueden dejar En la caja de comentarios Si el video le gustó Por favor denle like Compartan para que seamos más Y esperen Muchísimos más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!